La modalidad de atención para habitantes de la zona rural en la oficina de la unidad de víctimas ubicada en la Casa de Justicia de Buga ha sido modificada. La atención para esta población que anteriormente eran solo los viernes se extiende de lunes a viernes. Además, se han implementado nuevas herramientas para hacer el servicio más asequible a la comunidad. La oficina de la unidad de víctimas en la Casa de Justicia de Guadalajara de Buga ha ampliado su horario de atención con el fin de mejorar el acceso a sus servicios, especialmente para los habitantes de la zona rural. Esta medida responde a las dificultades que enfrentan los campesinos y residentes de áreas remotas para trasladarse a la ciudad y acceder a la atención necesaria. El nuevo horario de atención será de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de una y media de la tarde hasta las 5 de la tarde, lo que permitirá una mayor flexibilidad para los usuarios rurales. Con esta ampliación, se busca reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso a los servicios de la unidad de víctimas. Además de la extensión de horarios, se ha implementado dos herramientas adicionales para la atención. Una de ellas es la posibilidad de agendar citas de manera virtual mediante un código QR y la otra es una línea de atención por WhatsApp al número 322-815-1101, disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Con esta iniciativa, la Oficina de la Unidad de Víctimas busca mejorar su cobertura y brindar un servicio más accesible a la población rural, optimizando la atención y facilitando el acceso a la justicia para los más vulnerables del municipio de Buga.